Bueno, testeando el nuevo PC, los gráficos están al máximo, y bueno, estoy grabando, no hables alto. Bueno, y estamos testeando con mi amigo mi nuevo PC, vamos a hacer un escondite en el juego de ROBLOX PLAYER. Así que las reglas son, antes de nada, para elegir quién es el que busca y quién es el que se esconde, tenemos que esconder la linterna, uno de nosotros tiene que esconder la linterna, que voy a ser yo para enseñarlo. Y si, por ejemplo, él la encuentra, yo me tendría que esconder, pero si él no la encuentra, yo me no, se llama locuras hijos ahora, mi canal. ¿Por? Lo quiero conservar. Lo quiero conservar. Pero que no quiero en mi canal. Bueno, ahora mismo no pierdo FPS grabando. Eh, porque me tengo que esconder la linterna. No. Es su especialidad, es su especialidad. Ya, según estos son los típicos vídeos que ven los guiris estos, los youtubers guiris que están todo el rato con el micro en la boca. ¿Por qué estabas mirando? ¿Por qué estabas mirando? Bobo. Sí, ya, ya puedes ir al escondido. ¿Qué? 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 Me creo que ha pasado ya un minuto y 30 segundos. Sí, sí que ha pasado. De todas formas luego lo veré en el vídeo. Bueno, han pasado. Han pasado minutos y 30 segundos. Que sí. Pues yo sí. Porque yo soy el que, yo soy el que ve los minutos en mi pantalla. Bueno, entonces, ¿quién se esconde? Vale. Nada, nada. Me cierra la puerta a la entrada. No, ya voy. Ya voy yo, ya voy yo, ya voy yo. Pero casi no te veo. Así tengo menos peli de verte. Vale. 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 ¿Ya puedo qué? Se me sale el ratón de la panty y me molesta. ¿Y qué? No, eso no. Quita eso. Quita eso. Quita eso. Quita eso, por favor. ¿El qué? Yo no sé editar vídeos. Esto lo va a... Se ha abierto el agua. Si no tengo programas y estoy grabando con lo de Xbox. Se ha abierto un grifo en el baño. Se lo digo, eso. Los pésimos, las pésimas personas que me siguen van a flipar. Con eso. Que sí, que lo tengo puesto para que se nos escuche. Quita eso. Golondrinas. Se ha ido el power y justo ha entrado en la habitación en la que está el power. Lo voy a encender. Ya está. Encendidicho y todo peludicho. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Sí! Volvamos al co de la linterna. ¡Felicidades! ¡Sí! Volvamos al co de la linterna. Como con vídeo mío. ¡Como que Puppet! Como coma... He jugado yo a algún juego de Puppet o algo así. ¿El Fine Etaphrase Ultimate Custom Night? ¿Cuál? Bueno, no me suena, yo no me acuerdo. No le des a Exit. Pero tenemos que hacerlo en la Lantern. Vale. Bueno, la única cosa, espero que el vídeo no dure mucho porque me pide que tengo que... Bueno, un rollo. Siempre paso de lo mismo. Nos queda una partida después de grabar. No. Ya, pero... ¿Aquí puedo? Oh. No. Aquí. Ya. No me muevo. Vale, ya estoy listo. Está cazando. ¡Está cazando! Está cazando... Está cazando... Está cazando... Está cazando... ¿Está cazando? Vale, ya puedes seguir encontrándome. ¿Rol? Han pasado ya dos minutos. Ahora tres. Tengo yo un contador muy bonito. 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 Cuatro minutos. Tengo yo un contador muy bonito. como cuando se levantan las cámaras sinfone atad freddy Cinco minutos A por otro No, pero a otro mapa Esa vez a otro mapa más grande Y bueno Gente sisha de YouTube Espero que el vídeo os haya gustado Un re bastante bonito rato No me lo puedo creer Que desgraciado Ya tengo que ser muy desgraciopa Soy Dios Quien se atreva a venir Y le pego a Como alguien se atreva a tocarme Le crujo Y no va broma Es que me molesta lo de que parpadea la linterna Porque no puedo ver si de repente Ah pues he sobrevivido Que bien Bueno que vais siendo gente de YouTube Espero que os haya divertido un buen ratito Estos 14 minutos Espero que... Eh... 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 Tres... 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 Tres...